Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Anesetti. Hoy vamos a hablar del desarrollo de la región cefálica. Y esta clase la dejamos como para el final, desde las últimas de este curso, porque el desarrollo de la región cefálica presenta una serie de mecanismos y estructuras particulares que necesitábamos conocer todo lo demás y que la hacen diferente a lo que sucede en el resto del organismo. Los principales componentes que van a participar en el desarrollo de esta región cefálica van a ser obviamente las vesículas encefálicas, es decir, el sector más craneal del tubo neural que va a adquirir un desarrollo muy importante para dar origen al encéfalo. Una estructura que se localiza por encima del estomodeo, es decir, por encima de la boca primitiva que recibe el nombre de proceso frontonasal. Y una tercera estructura que se ubica a caudal con respecto al estomodeo, que ya hemos hablado de ella en parte, la hemos nombrado en algunas actividades, y que es la faringe primitiva y sus respectivos arcofaringios. Una de las cosas particulares que tiene esta región es la presencia de lo que llamamos el mesenquima cefálico. El mesenquima cefálico, que va a formar buena parte de estas estructuras, va a estar conformado por células provenientes del mesodermo paraxial no segmentado de la región cefálica, de los somitámeros, y de un conjunto de células que se originan durante el proceso de neurulación en el sector cefálico y que forman la cresta neural cefálica, que tiene un comportamiento distinto al resto de la cresta neural de otros sectores, ya que, por ejemplo, en la región cefálica es en el único lugar donde la cresta neural es capaz de originar estructuras cartilaginosas y óseas. Entonces, en esta actividad vamos a hablar primero de la faringe primitiva, de cómo está formada y sus diferentes derivados, y en una segunda instancia vamos a hablar del desarrollo de los distintos componentes del sector cefálico del embrión. Los primeros indicios de la formación de la faringe primitiva se dan aproximadamente hacia el fin de la cuarta semana, concomitante con el cierre del tubo neural y con el plegamiento cefálico del embrión, que permite la formación de la cabeza del embrión, o delimitar el sector que va a dar origen a la cabeza del embrión. Sector que adquiere gran desarrollo porque las vesículas de las vesículas encefálicas se van a desarrollar mucho y van a generar este sector expandido que va a corresponder al sector de la cabeza. Los arcos aparecen, son varios, aparecen en forma secuencial en dirección céfalo-caudal, por lo tanto son numerados, primero, segundo, tercero, etcétera, y obviamente el primero que aparece es el primer arco, luego el segundo y así sucesivamente. Esta hendidura que tenemos acá, vista desde afuera del embrión, que es esta misma que está acá, corresponde al estomodeo, o la boca primitiva, y inmediatamente después se forma el primer arco, luego el segundo, y una semana después ya podemos distinguir desde afuera el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. En realidad se forman seis arcos aórticos, perdón, seis arcos faringios. En el humano, el quinto arco faringio casi que ni se desarrolla, y por lo tanto hablamos de el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto. Y el sexto, a su vez, generalmente no se distingue desde afuera, por eso en esta foto del embrión aparecen solo enmarcados el primero, vinculado a este estomodeo, el segundo, el tercero y el cuarto. El primer arco tiene algunas particularidades que hacen que esté vinculado al desarrollo de la boca del embrión. El primer arco se subdivide en dos grandes procesos, un proceso que se localiza o que crece por encima del estomodeo y que recibe el nombre de proceso maxilar y otro que crece por debajo del estomodeo y recibe el nombre de proceso mandibular. El segundo arco se denomina arco ioideo y obviamente está vinculado al desarrollo del hueso ioides, pero de muchas otras cosas. Y luego el tercero, el cuarto y el sexto se denominan por su numeración, no tienen nombre propio. Simplemente para que se ubiquen acá en el esquema, lo que estamos viendo acá son las placodas olfatorias, por lo tanto esto es la zona de la nariz del embrión, inmediatamente por encima del estomodeo o boca primitiva, que queda entonces delimitado por el proceso maxilar y el proceso mandibular del primer arco o arco mandibular. Entonces, ¿cómo está formado ese aparato faringio? Bueno, participan en su formación el ectodermo, este que aparece acá en el esquema en gris, el mesodermo y el endodermo. En realidad, lo que se forma acá en el centro es el mesenquima, que tiene una contribución del mesodermo paraxial, que vendría a ser lo que está acá en blanco, y de la cresta neural cefálica, las células de la cresta neural que invaden cada uno de esos arcos y algunas otras estructuras de la cabeza, y que forma buena parte del mesenquima de cada uno de esos arcos. Cada arco tiene una forma como de herradura, es abierto dorsalmente, recubre ventralmente a la faringe primitiva, y entre arco y arco, el ectodermo y el endodermo entran en contacto, ya que ahí no se interpone el mesodermo. Estas entrantes del ectodermo reciben el nombre de hendiduras faringias, son las que vemos desde afuera, hendiduras, que están acá numeradas, 1, 2, 3, 4, y tienen su correspondiente bolsa faringea revestida por endodermo. Una bolsa, otra bolsa, y así sucesivamente. Esto es simplemente para remarcarles algunos de los componentes, acá están marcadas en azul las células derivadas de la cresta neural, con un marcador que identifica este tipo de células. Como ven, no todo el mesenquima es positivo para este marcador, lo cual indica que estas células tienen un origen diferente, no son de la cresta neural, mientras que las que están en azul, sí. Ni el endodermo ni el ectodermo son de origen de la cresta neural. A su vez, en esto lo que tenemos es un marcador para células de origen mesodérmico, que si se fijan coincide exactamente con las que no estaban marcadas en la foto anterior. Con lo cual todo el espesor mesenquimático del arco faringio tiene un alto componente de cresta neural, pero también un componente de mesodermo paraxial. Y acá tenemos marcado el ectodermo, que acá marcaría esta zona, esta zona de afuera, perdón, y esta otra de acá. Bien. Entonces, dijimos que si hacemos un corte de la faringe primitiva, vamos a encontrar una organización parecida a esta. Acá estamos en la luz de la faringe, lo que señala la flecha es la membrana bucofaringe que se está rompiendo, con lo cual esto es la comunicación entre la faringe primitiva o intestino primitivo anterior y el estomodeo. En el sector de la faringe, por lo menos del lado de adentro, ya se identifican algunos de los arcos. Acá tenemos el primero, el segundo y se está formando el tercero. Y vemos cómo el ectodermo rodea cada uno de esos arcos y forma las hendiduras faringeas. Y en concomitancia, el endodermo hace lo mismo y forma las bolsas faringeas. Lo que tenemos por acá es un corte del sistema nervioso central de este embrión. Si este embrión fuera un embrión de pez, en este lugar donde las bolsas faringeas se juntan con las hendiduras, se produciría la rotura del tejido, con lo cual acá se formarían la separación que existe entre las distintas branquias. Por eso en algún momento estos se llamaron arcos branquiales. Ahora, por lo menos para los mamíferos, hablamos de arcos faringeos. Acá tenemos con mayor detalle el eje mesenquimático, el endodermo y el ectodermo por fuera. En cada uno de esos arcos faringeos se van a diferenciar una arteria, un vaso arterial, que se conoce con el nombre de arco aórtico y que algo ya hemos hablado en el teórico de desarrollo cardiovascular. Va a haber un nervio que acompaña cada uno de los arcos. El tejido de la cresta neural, las células de la cresta neural van a dar origen a un cartílago que tendrá diferentes derivados dependiendo del arco del que hablemos y hay células que permanecen formando parte del mesenquima y que tendrán una diferenciación posterior. Y por otro lado entonces el ectodermo formando las hendiduras y el endodermo las bolsas. Si bien morfológicamente todos los arcos parecen ser iguales, en realidad dan origen a diferentes cosas y en una forma ordenada. Y eso es debido a que existe un programa de expresión de factores de transcripción que les da una identidad posicional. Hay una serie de genes de la familia de los genes Hox, que se expresa siguiendo un eje rostro caudal, que acá tienen los que se van expresando en cada uno de los distintos arcos, que le da identidad posicional y le permite saber que este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y a su vez hay un segundo código vinculado a la familia de genes de LX, que fundamentalmente dan información de posición dorso-ventral, y que se manifiestan fundamentalmente en el primer y el segundo arco. Con estos tipos de identidad posicional, entonces eso permite que cada uno de los arcos, que si bien todos tienen la misma estructura, vayan a dar origen a estructuras diferentes. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos del desarrollo de los arcos farinqueos, es que dentro de cada uno de los arcos hay incluidas estructuras nerviosas, estructuras de la cresta neural, del mesodermo paraxial, vasos y estructuras endodérmicas de relevancia, que son diferentes para cada uno de los arcos. Los derivados son diferentes para cada uno de los arcos. Y por lo tanto, un defecto que de alguna manera afecte a un arco farinqueo en particular, va a generar alteraciones en diferentes estructuras que durante el desarrollo estuvieron vinculadas, pero que capaz que en el adulto se encuentran en localizaciones diferentes porque van a haber desplazamientos, migraciones, etcétera, que van a hacer que se se separen. Lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Entonces, vamos a centrarnos en cuáles son los derivados de cada uno de los arcos. Y acá lo lamento, pero es una lista que hay que seguirla y tiene cierta lógica con la cual se puede facilitar el seguimiento. En este esquema tenemos representados los derivados de cada uno de los diferentes arcos faringios. Y en los dibujitos tenemos derivados esqueléticos, los derivados musculares, los derivados nerviosos. El primer arco que dijimos que estaba vinculado al desarrollo de la boca, el arco aórtico va a dar origen a un vaso de escaso calibre que es la arteria maxilar. El nervio que contiene el primer arco está vinculado a el trigémino, es una de las tres ramas del trigémino, la rama mandibular. Los músculos derivados del primer arco son aquellos músculos vinculados a la masticación, como el macetero, el digástrico o el temporal. Y de la cresta neural se va a formar una estructura cartilaginosa, característica del primer arco, que recibe el nombre de cartílago de Meckel, que se extiende por todo lo que va a ser la mandíbula de este embrión y que tiene dos derivados distintos, dos derivaciones diferentes. El sector más distal del cartílago de Meckel, en su mayor extensión, va a servir para que alrededor de él se produzca un fenómeno de osificación intramembranosa, es decir, osificación directa, que va a dar origen a la mandíbula, al hueso de la mandíbula. El cartílago no participa en ese proceso de formación del hueso, por lo tanto no es una osificación endogondral, sino que la osificación se da alrededor de ese cartílago de Meckel. En su extremo más proximal, sin embargo, en el cartílago de Meckel sí se osifica por un proceso de osificación endogondral para dar origen a dos de los tres huesecillos del oído medio, es decir, al martillo y al yunque. Por lo tanto, el primer arco no sólo está vinculado al desarrollo de estructuras de la boca, sino que tiene vinculación con el desarrollo del oído. El segundo arco, o arco ioneo, va a dar origen, el arco aórtico va a dar origen a una arteria pequeña, que es la arteria tiroidea, la arteria estapedia. El nervio que recorre el segundo arco va a ser el nervio facial, y como es el nervio facial, los músculos que se originan a partir del mesénquima del segundo arco son todos los músculos de la expresión facial. O sea, tiene lógica la forma en que se distribuyen cada una. Los derivados esqueléticos del cartílago presente en el segundo arco se vinculan a la formación del tercer hueso del oído, es decir, al estribo, y va a dar origen a una parte del hueso yoides. El resto del hueso yoides se origina a partir del cartílago del tercer arco. El mesodermo del tercer arco da origen a un único músculo, que es el músculo estilofaringeo. Está vinculado al noveno par cráneano, al glosofaringeo, pero su arco aórtico sí era uno de los que daba origen a grandes vasos y estaba vinculado al sistema carotidio. Daba origen a las arterias carotidas comunes y se continuaba con las carotidas internas. El cuarto arco, en cuanto a los arcos aórticos, iba a dar origen a dos grandes vasos o dos estructuras diferentes, dependiendo de si hablábamos del arco del lado derecho o del lado izquierdo. El arco del lado derecho daba origen a la subclavia derecha y el arco del lado izquierdo daba origen a un sector del callado de la aorta. El nervio que pasa por el arco, por este cuarto arco, es una rama del vago, es la rama laringea superior, con lo cual los músculos van a estar vinculados a la región faringea y laringea y los derivados esqueléticos en realidad van a permanecer como cartílagos y van a dar origen a algunos de los cartílagos laringeos, ya que el resto de los cartílagos laringeos también se van a originar a partir del cartílagos del sexto arco. El resto del mesénquima va a dar origen a los músculos intrínsecos de la laringe. El nervio que pasa por el sexto arco va a dar origen al nervio laringeo recurrente y los vasos, los arcos aórticos del sexto arco estaban vinculados al desarrollo del sector inicial de las arterias pulmonares y el conducto arterioso, aquella estructura embrionaria que era fundamental durante la circulación fetal y que luego se transformaba en el ligamento arterioso. Además de todo esto, tenemos diferentes derivados originados a partir del ectodermo, de las hendiduras ectodérmicas y de las bolsas endodérmicas, que vamos a ir viendo con más detalle en las siguientes diapositivas. Las hendiduras faringias ectodérmicas, es decir, la primera, segunda, tercera y cuarta hendidura. De todas estas, la única que va a permanecer en el adulto formando alguna estructura es la primera hendidura. Recuerdan que el primer arco y el segundo daban, entre otras cosas, daban origen a algunas estructuras del oído, los huesesillos, entre ellas. La primera hendidura branquial o hendidura faringia va a dar origen, va a permanecer como el conducto auditivo externo. Se va a profundizar y va a dar origen al conducto auditivo externo. ¿Qué pasa con la segunda, la tercera y la cuarta? La segunda, la tercera y la cuarta van a terminar desapareciendo. Desapareciendo porque el segundo arco va a crecer, se va a extender en dirección al tórax y se va a unir con este reborde que se denomina reborde epicárdico. En algún momento esto se va a cerrar y este espacio revestido por ectodermo que se denomina senocervical va a terminar desapareciendo. Normalmente ese senocervical degenera junto con la segunda, tercera y cuarta hendidura y no origina ninguna estructura del adulto. Hay ocasiones en las que este senocervical persiste y origina estructuras quísticas que aparecen en la parte lateral del cuello y se denominan quistes cervicales laterales. Estos quistes pueden tener diferente localización si están vinculados a la segunda, la tercera o la cuarta hendidura y pueden permanecer como quistes o pueden abrirse y formar fístulas cervicales que van a drenar líquido hacia el exterior y que son relativamente difíciles de que curen por sí solas. Todas aparecen en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Pero normalmente este senocervical termina desapareciendo. Sumado otro tipo de alteraciones o defectos visibles desde el exterior son los defectos del primer arco. El primer arco que dijimos estaba vinculado al desarrollo de la boca y del oído va a dar origen a una serie de malformaciones que se deben probablemente a alteraciones en la migración de las células de la cresta neurona en el primer arco, ya sea que lleven a una hipoplasia del proceso mandibular o maxilar, que determinan entonces algunos tipos de alteraciones que podemos ver en esta foto. Como por ejemplo una hipoplasia mandibular, es decir, la mandíbula está mucho más atrás que el labio superior, termina mucho más atrás que el labio superior. La boca puede ser más grande, es lo que se llama una macrostomía y eso es debido a que hay una falta de fusión entre el proceso maxilar y el proceso mandibular. Eso se traduce en alteraciones de la mejilla. Pueden aparecer apéndices preauriculares, alteraciones en la formación de la oreja y una oreja de localización más baja. Todo esto son debidos a defectos en el desarrollo del primer arco y que entonces, así como los quistes cervicales, son visibles desde el exterior del embrión. ¿Qué pasa con las bolsas faringias, esas bolsas endodérmicas? Bueno, acá sí pasan muchas cosas y diferentes según de qué bolsa estemos hablando. La primera bolsa también se va a profundizar y se va a vincular con la primera hendidura. Va a dar origen a la cavidad timpánica, se va a dilatar su extremo más profundo y va a dar origen a la cavidad timpánica. Recuerden que acá se estaban formando los huesecillos del oído medio y acá venía el conducto auditivo externo. Y va a permanecer su comunicación con la faringe primitiva formando la trompa de eustaquio. Entonces, cavidad timpánica y trompa de eustaquio en comunicación con la faringe primitiva. La segunda bolsa va a sufrir una serie de proliferaciones endodérmicas que van a dar origen a las criptas de la amígdala palatina. Van a quedar ahí en ese lugar, van a dar origen entonces a las criptas de la amígdala palatina que van a ser luego invadidas por células provenientes de otros sectores del embrión que se van a diferenciar en los linfocitos para dar origen entonces ahora sí al conjunto de la amígdala palatina. Pero las células inmunes no se originan de esta faringe primitiva. Vienen desde otro lado. La tercera bolsa va a sufrir una proliferación importante que va a dar origen a una estructura glandular endócrina que es la paratiroides inferior y una estructura linfoidea que es el timo que están representados acá en verde y en naranja. La paratiroides va a migrar junto con el timo hacia un sector más caudal, hacia su localización definitiva. El timo en su migración va a ir arrastrando a esa paratiroides. Algo similar va a pasar con los derivados de la cuarta bolsa. La cuarta bolsa origina la paratiroides superior y una estructura embrionaria que se llamaba, que se denomina cuerpo último branquial, que es derivado de la cresta neural y que se va a vincular con la tiroides en desarrollo, que viene de otro lado, para dar origen a las células parafoliculares de la tiroides. Como este cuerpo último branquial se origina junto con la paratiroides y se va a vincular de alguna manera a la tiroides, esta paratiroides de la cuarta bolsa va a migrar junto con la tiroides y va a quedar más craneal con respecto a la que se originó en la tercera. Por eso no está mal lo que está escrito acá. La tercera bolsa origina la paratiroides inferiores y la cuarta bolsa origina la paratiroides superior porque esta paratiroides migra menos que esta porque el timo migra más que la tiroides. Normalmente entonces cada uno de esos diferentes primordios de las glándulas y órganos endócrinos y linfoideos se separan de su sitio de origen y van a ir migrando a su posición definitiva en el embrión. Esos entonces son los derivados de las bolsas faringias o endodérmicas. Todo eso pasa a las caras laterales de la faringe primitiva. Y van a llevar, perdón me había olvidado de esto, como las estructuras glandulares y linfoideas migran desde su sitio original. A veces pueden quedar en alguna parte del camino. El timo se origina por acá arriba y va a ir migrando hacia su posición definitiva, pero partes del timo a veces pueden quedar en distintas partes de ese camino, generando tejidos tímicos accesorios o ectópicos. Lo mismo va a pasar con las paratiroides, que no descienden todo lo que tienen que descender y generan localizaciones ectópicas. Estas son anomalías anatómicas, pero funcionalmente no generan ninguna alteración, simplemente que van a estar localizadas en un lugar diferente al que esperaríamos encontrar. De lo que les decía hoy, todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con el desarrollo de las paredes laterales de la faringe primitiva, pero el piso de la faringe primitiva va a participar en el desarrollo de dos estructuras. Una que es la lengua y otra que es la glándula tiroides. En la formación de la lengua participan los cuatro primeros arcos, pero en realidad la mayor participación es la del primero y la del tercero. El segundo arco tiene una participación mínima, ya que el tercero en su crecimiento pasa por encima del segundo y se conecta con el primero. Si lo ven con los colores, el amarillo está acá separado del naranja por el segundo arco, que está en celeste y acá que está más desarrollado, en realidad no hay ninguna estructura en la superficie de la lengua derivada del segundo arco. El cuarto arco va a dar origen al sector más caudal de la lengua, ya vinculado a la faringe y la laringe definitivas. Lo que va a suceder es que en el piso del primer arco se van a formar tres abultamientos que se denominan el tubérculo impar y los abultamientos laterales. Estos laterales son los que van a crecer más y se van a proyectar hacia adelante en dirección al estomodeo y van a originar en su conjunto los dos tercios anteriores de la lengua. Mientras que el tercio más caudal, que corresponde a la raíz de la lengua, a la parte fija de la lengua, va a ser originada a partir de la eminencia hipobranquial del tercer arco. El límite entre los derivados del primero y los derivados del tercero está marcado por la B lingual, justo el sitio donde se localizan las papilas calisiformes. La musculatura de la lengua va a originarse no de la faringe primitiva, sino de los miótomos occipitales, es decir, de los somites occipitales que van a migrar, sus células van a migrar y van a colonizar este órgano durante el desarrollo. Y eso va a permitir entonces este origen múltiple de los distintos sectores, va a permitir explicar la compleja organización de la inervación de la lengua. Y la inervación va a estar asociada a los diferentes componentes. El trigémino y el glosofaringeo, los nervios del primero y del tercer arco, participan en la inervación de la mucosa lingual, mientras que el músculo de la lengua va a estar inervado por el nervio hipogloso, que es el decimosegundo parcráneano y que no estaba vinculado a la faringe, ya que el músculo en realidad que forma parte de la lengua no se origina de la faringe. Del endodermo, localizado en el límite entre el primer y el tercer arco, que forman en la superficie de la lengua, se va a originar una proliferación que va a dar origen a la glándula tiroides. En el adulto, el sitio donde se originó la tiroides se conoce como foramen ciego, es una hendidura que queda en el vértice de la beningual. ¿Qué es lo que sucede? La proliferación endodérmica se invagina y genera una estructura canalicular, que se conoce con el nombre de conducto tirogloso, que mantiene entonces la comunicación temporariamente con la cavidad bucal, y en su extremo más distal empiezan a proliferar las células de la glándula tiroides. La glándula tiroides se origina por acá y migra a un sector más caudal. En su migración arrastra a la glándula paratiroidea originada en el cuarto par, en el cuarto arco, perdón, y al cuerpo último branquial, que iba a dar origen a las células parafoliculares, y migra hasta su localización definitiva inmediatamente por debajo de la laringe. Como sucedía con las otras glándulas, en todo ese recorrido pueden quedar localizaciones ectópicas de la tiroides, que son debidas a fallas en la migración o a alteraciones en la degeneración del conducto tirogloso, y que generalmente se ubican en la línea media de esas localizaciones ectópicas, y que deben ser diferenciadas de los quistes cervicales laterales. Esta foto la vimos en algunas diapositivas atrás, cuando hablamos del cierre del seno cervical. Esto se localiza en la pared lateral del cuello, y esto se localiza en la línea media. Es importante, sobre todo cuando hay tumoraciones de la glándula tiroides, que a veces hay que extirparla y quedan sectores que tienen una localización ectópica y que no se sabía que estaban, y que esas localizaciones ectópicas son debidas entonces a alteraciones en el proceso de migración o de generación del conducto tirogloso. Bien, y quiero acá remarcar una patología congénita, que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito, que es un desorden muy frecuente o bastante frecuente en los recién nacidos, uno de cada 3.000 nacidos vivos, y que es importante porque, si no se detecta tempranamente, altera el desarrollo del sistema nervioso central y de otras estructuras, generando una condición conocida como cretinismo. Y que, en el 85% de los casos, es debido a alteraciones en el desarrollo de la glándula tiroides, ya sea porque no se desarrolla, no se forma, no se desarrolla correctamente o está localizada en sectores ectópicos, y como no responde la glándula tiroides, lo que hay son altos niveles de la hormona TSH liberada por la adenohipófisis, por los bajos niveles de hormonas tiroideas. En nuestro país, el hipotiroidismo congénito está dentro del programa de pesquisa neonatal que realiza la salud pública, en donde se estudian todos los nacidos, cualquiera sea la institución de salud a la que pertenecen, es una prueba universal, gratuita y obligatoria, que detecta un montón de enfermedades congénitas, entre ellas el hipotiroidismo. La relevancia de esto está dado porque, si no se detecta a tiempo, genera un retardo severo, estatura baja, los niños resultan muy pasivos, no hablan y tienen un bajo coeficiente intelectual. Y la detección es buscar, obviamente, la presencia de TSH, cuyos niveles van a estar muy altos, incluso hasta 20 veces más altos del nivel normal. Bien, y ahora los invito a una pausa. Acá vamos a cortar el video y vamos a generar una segunda parte, la parte final de este tema de hoy. Los espero en el próximo entonces. Hasta luego.